El Sporting Cristal dio a conocer la nueva indumentaria que utilizará como visitante en lo que resta de la Liga 1, donde los zagueros Ignacio da Silva y Gianfranco Chávez presentaron la nueva camiseta amarilla que cuenta con ligeros detalles en blanco en el pecho y celeste en el cuello. Por su parte, las futbolistas Fabián Uribe y Alondra Vilches fueron las encargadas de modelar la indumentaria, la cual también será utilizada por el plantel femenino. Cabe indicar que el Sporting Cristal vistió la camiseta amarilla del 2002 al 2009 y logró dos títulos nacionales durante dicho periodo. En este 2023, Adidas vuelve realidad el recuerdo de los años gloriosos del Sporting Cristal con esta nueva camiseta de visit. Asimismo, con este lanzamiento, la marca deportiva celebra una década junto a los cerveceros. Aunque no sería la única novedad en el RIMAC, ya que el ecuatoriano Washington Corozo sigue negociando con el Emelec de Guayaquil, pero el gran detalle es que este mismo equipo es el rival del Sporting Cristal en el repechaje sudamericana y como se sabe, los fichajes que dan los clubes en este medio año podrán participar de esta ronda de finitorio. Es así que cae la pregunta de Madura. ¿Jugará Corozo en contra de los rimenses en caso sea vendido al equipo eléctrico? La posible respuesta la trae el periodista deportivo Jean Martín Dueño. Lo de Corozo, ¿cambia algo o no le vas a dar a un rival como Emelec? Es un juego ahí medio complicado, ¿no? Emelec mandó la propuesta en Cristal. Creen que pueden acercarse un poquito más en tema de números y estaban ahí. Cristal mandó una contrapropuesta y estaban en eso, Jesús. Como se recuerda, Corozo este año tuvo un rendimiento aceptable, donde 23 partidos marcó 3 goles y dio una asistencia. Aunque en el 2020 con los celestes llegó a anotar 8 goles y repartir 14 asistencias, cosa que le sirvió para emigrar al Pumas del UNAM y luego al Austin Football Club de la Major League Soccer, donde no le fue nada bien, por lo que retornó al RIMAC, pero ahora, coincidentemente, podría enfrentarlos en un repechaje importante para los celestes en su aspiración de seguir avanzando rondas en la otra mitad de la gloria. Aunque también se empezó a vocear que el Cerro Porteño y Paraguay podría estar reinteresado en fichar al atacante ecuatoriano. Veremos entonces cómo se definen estas negociaciones. Y para acabar con los celestes, no todas serían salidas, ya que si bien el lateral izquierdo argentino Nicolás Pasquini estaría llegando en los próximos días al Perú para firmar con el equipo bajo continuo, se pudo conocer en las últimas horas que habrían más refuerzos. La información la trae el periodista deportivo colombiano Luis Anaya. El venezolano Luis Daniel Cariaco González no seguirá en Junior de Barranquilla y continuará su carrera en Sporting Cristal del Perú. Como se sabe, el extremo de 32 años jugó prácticamente toda su carrera profesional en su país natal aunque en las últimas 5 temporadas estuvo en el Junior de Barranquilla donde registra 29 goles y 11 asistencias aunque en este 2023 solo notó 2 goles y repartió 2 asistencias en 17 partidos jugados. Si bien aún queda confirmar esta información, lo cierto es que en la Florida anda entre los pasos de un jugador ofensivo pero no sé si con el recuerdo del venezolano John Marchand los fanáticos cerreceros, les caiga bien la contratación de otro jugador del país llanero. Por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.